La ciudad la tenemos iluminada y por supuesto la municipalidad. Ascendimos las luces, hay un nacimiento para que todos vengan a verlo. Y bueno, es un regalo para nosotros en la municipalidad, el entusiasmo de la gente, la respuesta que hemos tenido y sobre todo pues que es un momento para que la gente esté en paz, tranquila, que se olvide temporalmente de los grandes problemas que se tienen, pero que indudablemente pues se respira un ambiente navideño y esa es la idea para que la gente la disfrute con su familia. Y recordarles que tenemos la cena de navidad que hacemos el 24 de diciembre para quienes no tienen con quien pasarla.